El Samsung Galaxy por fin logra ser como los iPhone, incluso mejor y es que como todos saben los celulares iPhone tienen una mejor calidad en su fotografía y especialmente cuando esa fotografía la vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram, para nadie es un secreto que si tienes un celular Android cuando te tomas una fotografía en la cámara normal y la vas a subir a tu cuenta de Instagram pierde muchísima calidad o cuando directamente la tomas en Instagram tú te harás de cuenta que la calidad que pierde es impresionante en cambio en los celulares iPhone de Apple la calidad se mantiene igual y tiene un mejor post procesado en Instagram por eso la mayoría de famosos, la mayoría de influencers, la mayoría de cantantes y personas que tienen alta cantidad de seguidores tienen celulares Apple porque cuando suben historias en Instagram la calidad es impresionante en cambio en Android especialmente en Samsung la calidad se pierde muchísimo pero eso ya es cosa del pasado, Samsung ahora mejorará la optimización para Instagram y otras redes sociales y en este video te cuento como, ahora si les doy la bienvenida a este canal Analista Tech un canal de tecnología completamente diferente al resto, ahora si comencemos y cada vez está más cerca la presentación de los nuevos Samsung Galaxy S23 y sus variantes y sinceramente se han ido filtrando noticias que han hecho que esta familia S23 sea demasiado esperada y es que como les comentaba en la introducción del video los usuarios de Apple, los usuarios de iPhone siempre presumen de que tienen una mejor optimización y es que los Samsung en el pasado lo han intentado semejarse a dicha optimización haciendo colaboraciones con Instagram tratando de mejorar la calidad de la fotografía el post procesado, que las fotos en Instagram se vean bien, pero realmente esto no ha sido así y Apple siempre la ha llevado a la delantera Apple tiene un mejor post procesado en el momento de subir fotos, subir historias pero eso era hasta ahora y es que se ha filtrado la noticia de que en los Samsung Galaxy S23 van a tener colaboración con Instagram, con Snatcha y con TikTok van a tener una colaboración en donde les va a permitir que las fotos sean mejor post procesadas sean mejor tratadas por lo tanto cuando tú te tomes una foto con tu cámara del Galaxy S23 y la subas a Instagram o a TikTok o a Snatcha no se va a perder calidad o si la tomas directamente en las historias de Instagram la calidad va a ser impresionante estando por igual que los usuarios de Apple ya los usuarios de iPhone no tendrían nada de que presumir ya que sinceramente van a estar al mismo nivel también se rumorea que esto no solamente va a estar en los Samsung Galaxy S23 sino también de seguro en los S22, S21 y S20 quizá llegue esta mejora por medio de alguna actualización esperemos sea así y no solamente sea algo exclusivo de la familia S23 personalmente me parece algo genial que Samsung ya realice esto y trate de hacer esta colaboración y esperemos toda esta filtración sea real porque sinceramente cuando tú tienes un Android especialmente Samsung y subes una foto en Instagram se ve horrenda la calidad que se pierde es muchísima y no solamente en Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi y cualquier marca Android le pasa lo mismo por eso todas las marcas de celulares deberían tener un mejor post procesado para las fotografías y como que Apple no sea la única que destaque pero bueno familia me gustaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios si este video les ha gustado pueden dejar su like, suscribirte y nos vemos en otra ocasión familia de analista Tech, chao chao